Vivimos en un mundo de maldad, pero mi fe está en ti, mi Padre, que tú eres mucho más grande que cualquier maldad que quiera hacer daño en mi vida. Tu palabra dice, pedid y se os dará, y hoy te traigo mi petición de protección. Pido, Padre, que se cumpla lo que dice tu santa palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia, Padre, clamo este versículo de Isaías 41.10, como mi promesa de tu protección. No desmayaré, porque tengo la confianza que tú me acompañas. Tú me sustentarás, mi Padre. Tú siempre eres fiel. Tú eres quien nos afirmará y nos guardará de todo el mal. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Protégeme con tu sombra de todo peligro que yo ni pueda ver. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi esperanza y mi protección no viene de este mundo, viene solo de ti. Protégeme de todo mal. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Es su verdad. Tu palabra dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos. Padre, hoy te entrego a esas personas que han querido llenar mi mente de terrores, de miedo. Tú sé mi Dios. Tú cúbreme. Tú protégeme. Yo no puedo sin ti. Pero tú eres más grande que cualquier cosa que se me arroje. Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Nunca te dejará. Y nunca te desamparará. Padre, clamo tu palabra como mi promesa de protección el día de hoy. Tú eres mi Abba, Padre. Te amo. Protégeme con tu presencia. Dame tu sabiduría. Y ayúdame a vivir confiado en tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén.